Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 24 por Segundo, el programa de cine de A24. Como vieron en la venta, nuestro programa se va a desarrollar hoy en Río de Janeiro, en Brasil. Hacia allí viajamos para la van premier mundial de Rápidos y Furiosos 5 Sin Control, la nueva entrega de una de las sagas más exitosas del cine de acción. Y vamos a comenzar conociendo el testimonio de su protagonista exclusivo, Vin Diesel, el héroe de acción, habló con nosotros con la playa de Copacabana de fondo. Y ahora vamos a ir al encuentro del preferido por las chicas, Paul Walker, el galán de la serie Rápido y Furioso, que obviamente ha quedado aunado el papel de Brian, el compañero de Dominic Torreto, en toda la serie. Con él también estuvimos charlando en Río de Janeiro sobre lo que significó crecer junto a esta serie de películas y qué le depara el destino después de terminar esta quinta entrega. Para los que nos gusta el cine de terror o fantástico, el nombre de Jordana Brewster está relacionado a dos películas de género. Una de ellas es La Facultad, dirigida por Robert Rodríguez, y la otra, la remake de La Matanza de Texas. Pero por supuesto, donde más popularidad ganó esta actriz nacida en Panamá, es en la serie de Rápido y Furioso. Y por supuesto, en la quinta entrega, no podías faltar. Y ahora que ya conocimos el testimonio de todo el elenco y el realizador de Rápido y Furioso, vamos a descubrir quién puso la música, el crédito latino de la película, que tiene la voz y la cara de dos personajes muy particulares. Don Omar y Tego Calderón, dos reguetoneros provenientes de Puerto Rico, que ponen toda su impronta al servicio de esta saga súper exitosa. Con ellos también estuvimos dialogando.